¿Qué tal mis gamers? ¿Cómo están señores? Bonito domingo. Hoy les traigo un video muy interesante, vale la pena compartirte esto. Sobre todo lo que me he dado cuenta es que lamentablemente hay mucha gente que está muy mal informada gracias a todos estos canales que hay en Latinoamérica que siguen viviendo en una versión del pasado, tristemente, curiosamente aparejada a Radeon. Bueno, ya hemos hablado de números, ya hemos hablado de que Radeon se encuentra en una crisis, que hoy por hoy Radeon vende el 50% menos que hace un año, que hoy por hoy el 88% de la población a nivel mundial prefiere las tecnologías de NVIDIA. Llega gente conmigo a decirme, es que para mí tiene más sentido la tarjeta de NVIDIA y les doy la razón. Si para ti tiene sentido está bien, pero lo que tienes que entender es que ese para mí solamente refleja el 12% del mercado mundial. Hoy por hoy Radeon, señores, se encuentra cada vez más separado de las tecnologías de NVIDIA. Ayer, señores, les traje a Robotina, hizo su debut, por cierto, ya estoy trabajando en mejoras para Robotina. Ahora en el canal no solamente voy a hacer el análisis yo, sino que aparte Robotina, que es un software de inteligencia artificial que estoy desarrollando, va a decirnos si estamos bien o estamos mal. Nada más imagínate, ¿sale? Yo quisiera ver cuántos canales pueden hacer esto. ¿Cuántos canales pueden decir, a ver si es cierto que el software de inteligencia artificial va a corroborar lo que yo te digo? Pero bueno, en este canal hacemos las cosas diferente. Te lo he dicho, hay muchos canales en Latinoamérica. No es que sean malos, el problema es que es un técnico el que te está recomendando. No es una persona que ha vendido software, que ha desarrollado software, que sabe que están buscando las empresas a nivel mundial, que no ha tenido que competir con equipos de desarrollo de otros países para poder vender sus propuestas. Y es ahí, señores, donde quien verdaderamente se da cuenta de la perspectiva de mi canal, pues hace las preguntas correctas. En directos he ayudado a muchos chicos que están empezando a trabajar en el mundo de tecnología y que no tienen ni idea qué camino tomar. Hoy por hoy los estoy ayudando. Hoy por hoy he traído videos hablándote, por ejemplo, de cómo en Python hacer un software de reconocimiento de voz que hace 7 años no lo hubiéramos podido hacer o hubiera costado miles de dólares. Hoy prácticamente lo puedes hacer gratis. Pero bueno, vamos a hablar de la nota el día de hoy porque, señores, NVIDIA no deja de sorprendernos. Y lo digo de una manera muy objetiva. Prácticamente se está hablando que el DLC del futuro será capaz de remasterizarte cualquier juego en tiempo real. ¿Vale? Ayer en tiempo real, con este software de inteligencia artificial, analizamos dos artículos de Tom's Hardware. ¿Qué es lo que voy a hacer en un futuro? Vamos a analizar 10, 20 artículos en tiempo real. Y vamos a obtener información totalmente objetiva. Va a quedar de un lado la subjetividad humana. Se va a poner muy interesante. Te recomiendo que te suscribas al canal. Bueno, prácticamente, señores, la inteligencia artificial y el Machine Learning prácticamente transformarán en un corto periodo de tiempo el negocio de la informática. Esto ya está ocurriendo, chicos. A mí me sigue sorprendiendo la gente que sube videos diciendo pero el software del FSR es la misma calidad, cuando ni siquiera entienden que uno es el software normal, el software cotidiano. Y, por ejemplo, el software de NVIDIA viene con Deep Learning. O sea, hay una diferencia abismal en las dos tecnologías. Decir que el FSR va a igualar la calidad de NVIDIA es simplemente, y perdóname que te lo diga, es simplemente reflejar el nivel de ignorancia tan grande que tienes. Que jamás has desarrollado un software que no conoces de arquitectura. Mucho menos que entiendes, lo voy a repetir, lo que están invirtiendo las empresas. Millones de dólares por empezar a migrar componentes claves de software a nuevos modelos de inteligencia artificial. Bueno, hay una parte que me llamó muchísimo la atención y es que resulta que en una entrevista a Jensen Huang, bueno, prácticamente le preguntaron, ¿la IA se ha utilizado en los juegos desde hace algún tiempo? Estoy pensando en DLSS y ahora en ACE, que esta es también la nueva tecnología que nos va a brindar una experiencia única con los NPCs dentro del juego porque van a estar dotados de inteligencia artificial. ¿Crees que es posible aplicar IA multimodal para generar fotogramas? Y fíjate la respuesta de Jensen Huang, no por nada señores, y de verdad lo digo totalmente objetivo, pero no por nada hoy NVIDIA es la empresa más valiosa. Dice, la IA para juegos ya la usamos para gráficos neuronales y podemos generar pixeles a partir de unos pocos pixeles de entrada. Aquí se refiere al escalado. Dice, también generamos cuadros entre cuadros, no interpolación como lo hacen otras tecnologías que ya nos hemos dado cuenta que tienen muchos problemas y que tienen muchos artifacts, sino generación. En el futuro incluso generaremos texturas y objetos, y los objetos pueden ser de menor calidad y podremos hacer que se vean mejor. También generaremos personajes en los juegos. Los juegos, piensa en un grupo de seis personas, dos pueden ser reales y los dos demás pueden ser inteligencia artificial de uso a largo plazo. Los juegos se crearán con inteligencia artificial, tendrán inteligencia artificial en su interior e incluso harán que la PC se convierta en inteligencia artificial usando G-Assist, que les traje un video para mostrarles lo impresionante. Es prácticamente como si tuvieras un chat GPT, pero dentro del juego y que puede entender el juego que tú estás viendo en pantalla. Puedes usar la PC como asistente de IA para ayudarte en el juego. GeForce es la marca de juegos más grande del mundo. Solo vemos crecer y muchas de ellas tienen IA de alguna manera. No podemos esperar a que más personas lo tengan. Esta es una visión, señores, de lo que estamos comprendiendo, de lo que está pasando en el mundo de los videojuegos. Y cuando analizamos esto, con lo que está ofreciendo Radeon, es cuando vemos que no hay comparativa. Y es por eso, tengo que repetir, que el 88% de la población, cuando hablamos de precios de referencia en dólares, hemos traído bastante evidencia de este tema. ¿Qué es lo que dice la gente? Oye, por 30 dólares, oye, por 50 dólares, voy a tener acceso a todas estas tecnologías que son de mejor calidad, que tenemos mayor eficiencia, que tenemos fotogramas de mayor calidad, escalado. Acuérdense que el escalado de NVIDIA más mediocre supera al FCR en modo calidad. Yo creo que ya ni siquiera te tengo que decir que el FCR de tres años de Radeon fue superado por la tecnología de escalado de Intel en tan solo un año. Esto nos demuestra lo atrasado que se encuentra el software de Radeon, pero lamentablemente mucha gente, en lugar de entenderlo, de ser objetivo, de al final entender que estás pagando por un producto. Entonces, pagar por un producto que vale solamente 30 o 50 dólares menos y que realmente no puede competir ni tiene visión. Es decir, estamos esperando la nueva versión del FCR que ya sabemos que no va a superar a NVIDIA simplemente porque es software tradicional versus Deep Learning. Desde ahí, no va a haber forma que este software pueda mejorar el potencial de DLSS con Deep Learning. Tienes que ser muy ignorante, tienes que tener realmente un grado de técnico para solamente correr un juego y medirle los frames. Cosa que te he dicho, que aunque tuviera el hardware me daría muchísima flojera hacer eso. Sentiría que estoy desperdiciando mi tiempo honestamente. Bueno, prácticamente hay una tecnología que se llama RTX Remix que está impresionante, pero el futuro de DLSS sería aplicar RTX Remix en tiempo real en todos los juegos. Prácticamente, como ustedes saben, como lo comenté, Remix es un software adicional, se puede modificar el juego de forma manual. Pero el futuro de NVIDIA DLSS sería aplicar las mejoras de RTX Remix en tiempo real. Esto implica mejorar la resolución de las texturas, mallas, la iluminación o incluso aplicar tecnologías muy avanzadas como el Ray Tracing o su hermano mayor, el Path Tracing, de forma automática y al momento. Aquí se vuelven a abrir nuevas posibilidades. NVIDIA nuevamente innova porque no existe en este momento, a lo menos del lado de Intel o de Radeon, una tecnología similar. Probablemente Radeon la intentará copiar, pero bueno, ya sabemos que hasta aquí realmente no se rediseña la arquitectura de Radeon, pues simplemente el 88% de la comunidad gamer a nivel mundial seguirá prefiriendo las tecnologías de NVIDIA. Y es que tienen toda la razón. Permitir que un jugador juegue a cualquier juego clásico y que su GPU le permita remasterizarlo en tiempo real suena muy tentador. Acuérdense de este juego de Tomb Raider que salió por ahí como una pequeña remasterización que se vendió muchísimo. Ahora imagínate tener el poder dentro de tu tarjeta gráfica para agarrarte un juego retro, un juego que te gustó mucho, un juego que a lo mejor marcó tu vida como gamer y poderlo remasterizar con esta tecnología. Pues bueno señores, simplemente hablarles de hacia dónde va enfocado NVIDIA DLSS, donde hoy por hoy lo comparamos lamentablemente, tristemente, jamás he celebrado la mediocridad que representa Radeon en este momento. He sacado videos en ciertos escenarios apoyando a Radeon, pero cuando hablamos de escalado, cuando hablamos de frame generation, cuando hablamos de streaming, bueno señores, yo con la 4090 el otro día estaba haciendo triple stream con M-Bank y señores, mi juego como si nada. Así te lo dejo con la tecnología M-Bank. No se dejen engañar chicos, vean, y lo digo con la mejor intención, vean el nivel del TechTuber con el que estás hablando. Si es un TechTuber que solamente sabe conectarte la tarjetita gráfica, ver los frames, que te va a correr un benchmark, que no innova, que no está vendiendo nada, que simplemente está repitiendo, porque hay canales en Estados Unidos que de verdad llevan las cosas a otro nivel. Y digo, si presumes, así como el charlatán que el otro día me escribió, si presumes que supuestamente tu canal es muy bueno, amigo, estás muy separado de verdaderamente ofrecer nivel y ofrecer innovación. Pero bueno señores, yo no me dedico a YouTube, ¿vale? Por algo este proyecto es un proyecto hobby. Sin embargo, cada vez tengo más apoyo de ustedes, comodidad. Les agradezco enormemente que han sabido diferenciar las cosas, que se dan cuenta que este canal no busca repetirte el discurso, que ya sabemos que desesperadamente se tiene que vender en Latinoamérica. Porque señores, pues hay lamentablemente muchos canales que yo lo entiendo y no lo he criticado. Si aplaudir a MD, aplaudir a Radeon, si omitir información, por ejemplo en este tipo de canales no te van a hablar de esta nota, o a lo menos no en estos momentos, porque sabemos que están desesperados por ayudar a Radeon a vender. ¿Por qué? Porque obtienen un beneficio. Yo no vivo de YouTube, señores. Esa es la gran ventaja de mi canal y sé que muchos de ustedes lo entienden perfectamente. Cuídense mucho señores, nos vemos hasta el siguiente video.